Los Globos, el Salón del Pueblo, será testigo del evento grupero más impresionante Los Gruperos y Informaciones Palmar Chico y Viva Tu Música.com presenta Sábado 28 de Agosto, juntos por primera vez llegan Los Meros Meros del Corrido, Grupo Exterminador Andan diciendo por ahí, Exterminador Una troca salió de Durango Yo soy el padre de todos Montes de Durango Adiós amor, adiós, mi amor te va Espero que no me invada el miedo Andan machos Me voy, me voy, me voy, voy a regresar Aquí está el cuerpo de una ballena Pues ni más ni menos Los Parientes de la Noria Preventa 45 en línea boletosgruperos.com Informes, venta de boletos y reservaciones al 224-356-0468 Sábado 28 de Agosto, Los Globos, el Salón del Pueblo 31 y Central Park, Chicago Illinois Adquiere tu preventa ya Awww ¡Gracias por ver!